Un perro del lago ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Lo estamos hablando? ¿Vale? ¿Vale? Voy a verlo a la rosa ¿O tú quieres lavar? No, estoy... ¿Sí? A ver ¿Cómo? Ajá, está bien Chaca la otra Ahora la puedo ver dentro ¿Sí está dentro? Vamos a manejar No, no no, 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 no. Coloca una maricillosa Un ensayo ¿Qué tal pero pues no hay... Se acosta en una cortada Un ratito En el hueco Sí, bueno. ¡Gracias! 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 Están buenísimas Unas mojarritas Échate la crevita Vamos a ver Unas mojarritas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video